Hola, buenas. Estamos en Half-Life 2 Episodio 2. Hola, Alyx. ¿Te gusta mi linterna? ¿Te gusta? ¡Ah! No te tapas si tienes la escopeta en la mano. Vamos a empezar a salir a 17. No va a salir el título que ponga a salir a 17, pero empieza aquí el nivel. Empieza aquí el nivel. Si aún se encuentran dentro de las fronteras de Ciudad 17... Oh oh, nos persiguen. Por Barney y Arreando. Sí. A ver, ¿qué hay por aquí? Un cohete... Un cohete... Ahí estáis. ¿Qué? Ah. No sabía si llegaríais a tiempo. Perdona la espera. Nos pisan los talones. ¿Algún plan? Voy a enviar a la peña en grupos. Como os he dicho, si los mantenéis a salvo y los protegéis, quizá logremos llegar a los trenes y escapar... ¡Saca el primero! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! Las cosas hay que hacer, Alex. Esto no es... Esto no es tan sencillo. Prima, Prima. 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 A ver... El primer grupo... No pasa nada Se lleva Es para tutorial Básicamente No sé si Por aquí Y dejamos esta aquí Por ejemplo Por aquí Suena el volumen Un poquito alto Un poquito demasiado alto Y no sé por qué Porque no lo he tocado Pero bueno Ok Aquí hay Nada Exactamente No va a terminar nunca Esto lo dejamos ahí mismo Que yo sepa que está ahí Que está a mano Un montón de cohetes Munición Vamos a ver Aquí si no recuerdo mal Había Pero la Magnum No me la han dado La Magnum No me la han dado En ningún momento La Magnum La he perdido Pues No sé Lo siento La Magnum Debería haber estado Un momentito Vamos a comprobar No Vale gente Me dice que está En la estación de tren técnica Que es este sitio O sea Bueno Ahora miraré Dónde está Barney Vale Ah Ya sé Dónde está Lo bueno es que Tengo un par de gatetes Que he recogido hoy Y le estoy escuchando A ver Se tiene que estar aquí entonces Aquí está Vale Si lo traes a todos juntos La primera vez No hay ningún problema Vale Pues ya tenemos aquí Fiesta Vea por más Que yo me quedo Protegiendo la puerta Pero hija mía No tiren la escopeta Déjala ahí dentro Pa' luego Vea por más ciudadanos Vale Robo cierras Vuelve con Barney Y trae otro grupo Que ya lo sé Ya lo sé Eres pesanta Un poco Incluso cuando te quedas Que tal Vea por más Que yo me quedo Protegiendo la puerta ¿Te quieres callar? Vale Aquí Todavía no Pero me gustaría Dejar alguna trampa arriba A lo mejor Luego puedo Y aquí En esta puerta Vamos a ir guardando Hola Aquí hay curas Por cierto Y eso también Un botiquín No sé Aquí hay muchas flechas Por lo que veo Dame esto Dame esto No puedo correr Mientras cargo Vaya Dame esto Que tengo faena Esta es una Esta es otra Vamos a ir poniéndolas por aquí Discretamente Pensé que era otra Otra distinta Quiero decir Esto lo vamos a poner Aquí arriba Vamos a dejarlo por aquí Porque me hará falta Más tarde Ahora mismo Vamos a dejar que se acuerda por allí Y la otra mina Acabo con ella Aquí no pinta mucho Bueno La dejamos aquí para luego Vale Llévalos al tren A eso voy A eso voy Han dejado tropas allí Ha muerto alguien O venían solo dos No me he fijado 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 Hijo Chico Ese saltito Vengan ustedes, vengan No puedo recoger eso Tira Tira para adelante Un batete detrás Uy, que rico Vale Estaba bien Ven, Peke Estoy de aquí atrás No, no, no No, no 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 No. 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 A ver, os lo voy a presentar un momentillo. Este... Este chiquitín es risotto, ¿vale? Es el de un kitten. ¿Qué pasa, chiquitín? Oye, yo tengo que terminar de grabar este video, ¿vale? Ahora voy con vosotros. Bueno, voy a echar un vistazo un momentillo y ahora sigo con el video mejor. Hasta ahora. Vale, gente, al final pues me he traído los dos. Mira, este de aquí... Este de aquí es regalí. Quédate aquí en la cajita, ¿vale? Os ponte a dar vueltas ahí con Turman. Venga, seguimos. Vale, eh... Francotirador, vale, guay. Deja los cables, ¿eh? Grisotto... Deja los cables. Vale, este aquí. Por aquí ha venido gente. Aquí hemos dado a matarle a un soldado. Así que poner una bomba aquí... Tampoco sería mala idea. Que sí, pequeño, que sí. Que sí. Y tú aquí. Vente aquí a la caja. De aquí, a la caja. Quédate ahí, en la caja. Ahí, bien. ¿Ya está? No sé, está en cotillas. Si el padre de gatos cansa. Vale, principio... Bien. Ahora tenemos las minas puestas. Esta en realidad no. Esta no está puesta. Esta vamos a ponerla... Por aquí vino gente, ¿no? Sí. Vamos por ahí. Vamos a utilizar ballesta por un tubo. Vale, tón, que te cagas, tío. Sí, venga. Banda de más. Veamos... Cuida a los ciudadanos, Gordon. Cuentan contigo. ¡Alianza! Venga, vayan ustedes... Tirando... Por ahí atrás... Por ahí atrás... Que algunos existan... Esta mina no debería estar aquí. No... Me la llevo. Sí, yo también. Vale, ¿estáis bien? Más o menos. A ver que he tirado por arriba. Vale, hay que dejarse caer. Venga, bajad. Venga, entrad. Tú, a la caja. Te tengo visita aquí. Alex. Alex, escabida. Que sí. No vayas a pulsar. No te pongas a pulsar. Ya te las que te conozco. Vale. Ya voy. Alex. Te vas a caer de la mesa. Te vas a caer de la mesa. Que me revienten. Me da igual. Venga. Acá va a pasar risotto por alto del teclado. O sea, no. Ya están seguros. Vea por otro grupo. Vale. Trae más ciudadanos, Gordon. Voy. ¿Puedo tirar por aquí? Sí, pues tirar por aquí. Más corto. Vale. Vamos, a ver. Ve por aquí. Bien. Ves eso de ahí, en realidad, es muy grande. Bien. Atacu. Pico. Vista. Vista. Rango. 1, en 2. Gol. Vista. Vistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Risoto! ¡Quieto! ¡Y tú! ¡Regaliz! ¡Pruébala acá! ¡Te vas a caer de la mesa! ¡Que no hay tanto sitio, colega! ¡Que no hay tanto sitio! ¡Pues la de pelo! ¡Tú quieto ahí! ¡Que malo soy! A ver si me voy a dar caída ¡Ese es el Gordon Freeman que conozco! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos! ¡Ah, hola! ¡Gente! ¡Venga! ¡Rapidito! Os cubrimos ¡Gracias! ¡La ostrisa! ¡Todo listo para otro grupo! Voy, espérate que vuelve partida ¡Vale! ¡Regaliz! ¡Pasando! ¡No! ¡En realidad! ¡No! ¡No! ¡Tú también en lo alto del teclado! ¡No! ¡Regaliz! ¡No! ¡Pues lo alto del teclado! ¡No! 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 No, por aquí no es. Te da inmediato, hostia, vosotros. ¡Hijo de puta! ¿Se ha atacado por detrás? Vea, sí, ve ahí, por debajo de la pantalla, venga. Ve por ahí con tu hermano. Por ahí. ¿Cuántos queda? Vamos, vamos, vamos. Queda que me cura un poquito. Cuida, cuida, cuida regalí. Venga, moveos. Un cometa, Alex. Al menos. Sí, ahora, ahora. Así no molestarán en un rato. ¿Venís o qué? ¡Va, Barney! ¡No van a por ti! Todos y yo les distraremos mientras tú te llevas a los demás. ¡Cogeremos otro tren luego! Vale, chicos. Pero no tardes... Está ahí con tu hermano. Vale. Habilitemos esta otra vía. Vale. De acuerdo, chicos. Nos vemos allí. Allí. ¿Dónde? ¿Dónde es allí, colega? Vamos. Ya voy. Adiós, Barney. ¡Suerte! ¡Hasta que nos veamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver. Vamos a ver qué había que hacer esto. ¡Au! ¡Ya me encargo yo del próximo! ¡No! 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 Vale. ¡No hay tiempo! ¡Ah, ahí está! ¡Quédate ahí con tu hermanito! Un momento por favor Ya está, Vicente, ya está Es que resulta que Regaliz Bueno, la gata antes con O gato, conocido como Regaliz Ahora se llama sirope Porque ha soltado toda la mierda líquida Al lado de los puertos USB En fin, sigamos ¿Pero queda por aquí? Si no te veo, Zankudu no puede hacerme nada ¿A que no? Vaya, hombre Vale, vamos a ver Vamos a estabilizarnos un poco A 91, 98 ¿Por qué? ¡Gracias! Ahora íbamos a atacarle... Nada. Digo, me como eso o me como los disparos. Muy buena esa. Buena idea. Vamos a quitar eso ya de ahí medio. Estoy escuchando soldados. Pegarle ahora mismo creo que no sirve de nada. Estamos jodidísimos, eh. ¡Y aún pega! Estamos jodidísimos, eh. ¡Y aún pega! No me va a aplastar la entidad. ¡Vamos! ¡Los! ¡Bien! 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 Llega mucho ahora, pero si no recuerdo mal, ahora cuando subamos que vamos a tener misiles jamás poder reventarla, reventarlo, o lo que sea, no va a pegar tanto. ¡Ah, por culo, hombre! ¡De lujo, gordo! ¡Me ha dicho que ponga el tren en marcha! ¡En marcha, lo conseguimos! ¡En marcha, lo conseguimos! Ya has dicho eso, Alex. Gracias. Vaya tela cuando ha soltado la inmensa cagareña. ¡Oh, Dios! ¡Están transmitiendo! Ahora me fijaba del todo bien. Un de los consejeros. Con que pocas ganas lo hice. En fin, y aquí se acaba el episodio 1, ¿vale? Y lo que pasa a continuación lo explica el episodio 2. No sé si hacerme una pausa antes de empezar el episodio 2 porque quiero jugar el episodio 1 otra vez, pero en inglés. Por favor, gracias. Porque las voces están malas, el doblaje está malo. La traducción es mala y el doblaje es malo. Y quiero jugarlo tal y como era la versión original. A ver si así mejora. Espero que bastante. Y... pero eso no lo voy a grabar, ¿vale? Solo voy a jugarlo por mi cuenta. Creo que sí, aparte porque le estoy dando mucho a la Liga de Patos Exile, a Settle for Calgur, y... Grabar para una serie y ponerte a jugar viciar en otro... no. O una cosa u otra. No me da tiempo para dos. Así que creo que sí voy a hacer pausa antes del episodio 2. La tamera la voy a subir igualmente. Ya que he empezado a bajar la Liga de 2 completo, lo vamos a hacer enterito. Ok, pues... hasta aquí el episodio 1. Nos vemos entonces en el episodio 2. Adiós.